Si me hubiera animado en ese momento ¿Qué hubiera pasado si te hubieras animado en ese momento? Que pensaste que la otra persona te iba a rebotar Que te iba a decir que no El tarado este que canta en metro y medio es el boludo ese Sorete ese que estuvo afanando junto a... Se hizo mucho mejor Era forzar la cabeza para besar y que te iban... Ah, pichote No, ¿sabes que no? ¿Qué hizo la canción? Te ibas con un dolor, con una bronca Pero habías pateado el arco Lo habías intentado Peor era cuando te ibas sin haber intentado nada Esas cosas que uno aprende cuando ya no le sirven Por suerte están las canciones de amor que nos salvan, Dios Te dejo una Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!